Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arcamansión X y en esta ocasión traigo una pieza más de la colección para todos ustedes y bueno, antes de empezar, este video se los queremos dedicar a Jorge Apolinar y su esposa Mariana, espero que les guste y bueno, empecemos y pues ahora les traigo con ustedes compañeros una pieza más de la colección que me encontré en esas cajitas del recuerdo es una bellísima motocicleta y bueno, pues aquí se ve que tiene la marca del sticker del precio cuando se compró, esto ya tiene muchísimos años la burbuja todavía se conserva, es increíble ya está toda, pues amarilla realmente por el paso del tiempo pero lo que nos interesa es el contenido y bueno, esto es una Kawasaki Michelin y vean nada más esto ¿qué les parece compañeros? completamente metálica todo detallado partes del motor las suspensiones el mofle la parte de todo esto de la maquinaria la luz y bueno, para mostrar las velas pues vamos a quitarla de aquí vamos a quitarla con cuidado y bueno, pues esto como tal es la base y aquí está ¿qué tal compañeros? aquí trae su... pues sí, para poder separar la figurita del piloto, pues como tal es de goma este se puede retirar entonces vamos a mostrarlo y aquí está la moto compañeros y obviamente pues ya tiene estos tonos por el paso del tiempo mucho tiempo, mucho tiempo estuvo guardada y bueno esta motosecleta viene así, yo hasta donde me acuerdo o si no me recuerdo a lo mejor aquí traía los retrovisores pero pues yo ya el tiempo le causó factura esta ya tiene muchísimos años conmigo yo me acuerdo que esta es pues de no sé creo que por ahí del el 86 yo creo 87, 90 más o menos y bueno aquí está ¿qué les parece compañeros? este no se le mueve y bueno aquí trae se le alcanza a ver pues todos sus controles esto es lo que les quería mostrar sé que pues esta ocasión es algo sencillo pero fue lo que me encontré ahora en la caja de recuerdos y el piloto o el conductor este es de un plástico de goma color café la pintura pues todavía está al 100 este no me acuerdo se le mueve la cabeza este está pegado que es el casco está muy bonito está muy padre compañeros la verdad sobrevivido a la pase sobrevivido más bien a la paso del tiempo perdón y aquí sigue conmigo bueno pues espero les haya gustado las llantas pues también son de gomas me olvido pasarle de comentarles ese dato calcomanías originales y pues espero que les haya gustado este video y bueno muchísimas gracias gracias a todos ustedes cuídense mucho suscríbanse al canal denle like compártanlo para que sigamos creciendo un poco más en este grandioso canal un saludo a todos cuídense mucho hasta la próxima bye bye ¡Gracias por ver!